Para nosotros es muy importante este día que hemos creado el Frente por la Dignidad de Coahuila. Javier Guerrero, Armando Guadiana y todos los aliados. Es la invitación a formar este Frente de todas y de todos los ciudadanos de Coahuila. Una elección que fue plagada de irregularidades desde un inicio. Donde estuvimos denunciando que el Instituto Electoral estaba al servicio del gobierno del Estado. Pedimos la atracción de la elección del INE. Y estuvimos denunciando la poca formación, capacitación de los funcionarios. Donde el día de ayer en la jornada electoral, donde estuvimos también poniendo énfasis en el retraso programado de la apertura de las casillas en todo nuestro Estado. Donde al final de la elección vimos en municipios ejercer violencia por el Estado con robo de urnas. Y por si fuera poco, hubo un conteo rápido del Instituto. Donde me pone a mi persona dos puntos porcentuales por encima del candidato del PRI. Y donde de repente, un PREP plagado de inconsistencias también. Donde no coincide, y es el único en el país que no coincide el conteo rápido del Instituto con el PREP del propio Instituto. Es decir, nos da dos puntos porcentuales arriba del candidato del PRI y en el PREP. Dice que ya contabilizaron el 100%. Y es una mentira enorme. Porque hay 28% de las actas que no se han contabilizado. Bueno, esto quiere decir que son alrededor de 700.000 votos que están perdidos y que se quieren robar. Es decir, en el PREP, uno, una de cada tres actas no ha sido contabilizada. Pero, aún después de todo este proceso plagado de irregularidades, hemos ganado la elección. Tenemos las actas en nuestras manos donde el triunfo es inobjetable. Ya se han robado los recursos y la dignidad de los coahuilenses y no vamos a permitir de ninguna manera que traten de robar esta elección que la victoria es nuestra. Y por eso, yo agradezco a Armando Guadiana y a Javier Guerrero el haber formado este Frente por la Dignidad de los Coahuilenses, donde invitamos a cada uno de los ciudadanos que formaron parte ayer de esta jornada histórica, donde por primera vez en la historia, después de 84 años, hemos vivido la alternancia en Coahuila. Por ello, también invito a todas y a todos los ciudadanos a hacer suyo este Frente por la Dignidad de Coahuila. Por eso hemos formado el hashtag CoahuilaDigno, para que nos manden todos los testimonios de la jornada electoral del día de ayer, para que hagan suyo este Frente, igual como hicieron suyo el proceso electoral del día de ayer. Y también estamos convocando a la ciudadanía a una marcha por la dignidad del día de mañana a las 6.30 de la tarde, aquí en Santillo, saliendo del Ateneo Fuente, para llegar a la Plaza de Armas, manifestar el triunfo contundente, y que no vamos a permitir que Riquelme y el gobernador traten de quitar lo que en las urnas nos hemos ganado. Le cedo la palabra a Javier Guerrero. Gracias a Guillermo Anaya, a Armando Guadiana. Lo que estamos convocando es a los ciudadanos a generar una movilización que nos permita conocer la verdad de la elección y defender el voto popular. Yo expresé el día de ayer, de a mi noche, mi reconocimiento de que los números no me eran favorables, y el reconocimiento de la victoria de Guillermo Anaya. Lo hago, textual, de manera franca y de manera directa, el día de hoy. Y creo que lo que estamos presenciando es la crónica de una historia ya muy anunciada, desde el inicio del propio proceso electoral y desde antes del propio proceso electoral, de un diseño sistemático profesional de operación electoral, que desde un principio percibió el propósito de suplantar la voluntad de los ciudadanos. No lo vamos a permitir. Convocamos a los ciudadanos coahuilenses a no solamente testimoniar, sino expresar con su actitud, con su coraje, con su dignidad, a que defendamos la expresión soberana de los ciudadanos de Coahuila, que se fue el que se vio reflejada en la elección del día de ayer. Hay indignación, hay testimonios muy puntuales, hay representantes de candidatos que no fueron aceptados aún con su acreditación en las mesas directivas de casilla, hay conteos y escrutinios de actas que escamotearon muchos de los votos que se vieron en la jornada electoral. Y creo que es el momento para generar, recuperar esta energía social, esta dignidad, este compromiso que tenemos los ciudadanos de Coahuila con el futuro, con la historia del Estado. Con las mejores causas que le han dado a este Estado prestigio y presencia en la historia nacional. Vamos a luchar, no vamos a permitir que se distorsione y se suplante la voluntad popular. Yo en ese sentido expreso mi voluntad y mi compromiso de impulsar, junto con todos aquellos ciudadanos que creyeron en mi candidatura, que salieron de manera comprometida en una actitud cívica a expresar su voluntad el día de ayer, junto con todos aquellos ciudadanos que me apoyaron, vamos a respaldar esta lucha, porque es una lucha de todos los gobiernos. Vamos a defender el voto y no vamos a permitir que se roben la elección. Muchas gracias. A mí me resta yo, en la convocatoria que hace de Monaya a toda la ciudadanía, quiero decirles que aquí tenemos que quitarnos los intereses personales, como lo manifestamos nosotros siempre. Fuera de intereses personales e intereses partidistas, está el interés general de los coahuilenses. Y no vamos a permitir en la tierra de Madero y de Carranza que nos sigan robando más los morena. ¡Gracias! Gracias.